Carolina Elberáez se despacha contra el petrismo por matoneo a promotoras de la Subcomisión de la Reforma a la Salud. Infame. El debate de la Reforma a la Salud se reactivo en la Cámara de Representantes y se calentó por la Subcomisión aprobada para conceptar un texto con todos los partidos políticos y sectores. Carolina Elberáez, representante de Cambio Radical, arremetió contra la bancada del Pacto Histórico por matonear a las mujeres que impulsaron la iniciativa. Expresar mi completo rechazo al matoneo infame al que nos hemos visto víctimas con la representante Julia y Catherine Miranda en estas últimas horas. Por parte además de sectores radicales afines a este gobierno, nos han tratado de zorras, de prostitutas, de marrulleras, de ahí para arriba el poema, dijo exaltada la congresista. De acuerdo con Elberáez, esto llevó a la representante Julia Miranda a una crisis por lo cual le desea pronta recuperación y reintegro al debate. Hemos sido víctimas de una violencia política sistemática en manos de representantes de una bancada que dicen defender la representación política de las mujeres. Se rompen las vestiduras diciendo que las mujeres deberíamos tener garantías de participación, voz y voto. Pero los vemos haciendo matoneo de una manera absurda, agregó. La congresista de cambio radical aseguró que las veces que se ha visto atacada en su condición de género ha sido lamentablemente por representantes y colegas de la bancada del Pacto Histórico. Alberáez manifestó que no hubo motivo más allá de la aprobación de la subcomisión y dice que no se trata de jugaditas. No es la culpa de nosotras que respaldemos legítimamente una proposición que busca el diálogo nacional. Lo que sí debería darles vergüenza y verlo como una jugadita es el nombramiento de la señorita Laura Sarabia en el DPS para evadir la justicia y cambiar el cuero, señaló la parlamentaria.